Gracias. Doctora Linda, muy elegante, muy guapa, como siempre, muy de amarillito, hoy, comenzando semana. Haciendo caso preciso a la cromaterapia, Juan Carlos, hay que de verdad usarla para poder también nosotros sentirnos psicológicamente muy bien. Correcto, sí señora, tienes toda la razón. Bueno, estamos comenzando semana y los temas han causado mucho impacto y nos escribieron, y pues hombre, nos pusieron a correr los oyentes porque es un tema que nunca hemos hablado, no sé si de pronto nos dé para dos programas, que nos piden que, hemos hablado de alimentos, tú nos haces orientado por medio de tus libros y el conocimiento, alimentos para el cerebro, alimentos para la vitalidad, alimento para la juventud, hemos hablado muchas cosas, pero creo que es la primera vez que vamos a hablar de alimentos para la mente, para la mente. Primera vez, primera vez que vamos a hablar de estos alimentos para la mente, y bueno, estas clases de peticiones que está haciendo la gente me parece interesante, me parece muy importante, Juan Carlos, que la gente escriba y pidan estos temas porque son temas que lo obligan a uno también a mirar muchas cosas, y a estudiar y a analizar muchas cosas, que me parece muy bien. Estoy de acuerdo, nos pusieron a correr a estudiar, pero eso está muy bien porque nos informamos y les vamos a informar a ustedes. Vamos a irnos a la pausa, no, antes de invitarlos para que marquen el 249-5406, el 548-8339, estamos en la calle 63D-2225-2220, marquen este celular, aparte en la videoconsulta, aparte en los libros, pidan el domicilio, 304-563-3455. Nos pueden visitar en San Victorino, en la calle 1311-03, local 7, esto es en el sótano, centro comercial La Mejor Esquina. Con Juezar siempre tendrás un estilo de vida saludable, déjate guiar por los expertos en salud en Colombia, consigue el vinagre de manzana 100% natural y muchos productos más, ingresa a www.juezar.com o comunícate al 249-5406 y realiza tu pedido, transforma tu vida con Juezar, cuidado diario y bienestar. Antes nos decían, mente sana en cuerpo sano, yo recuerdo que ese era un adagio muy popular de los profesionales, de los galenos, de los médicos, de hace muchos años, y no se equivocaban, no se equivocaban, y es que así como el cerebro nos permite pensar, nos permite crear, la mente nos permite volar con la imaginación y ir más allá para los propósitos que nosotros necesitamos en la vida, pero para que esos propósitos se den, la mente debe estar, aunque la gente no lo crea, nutrida. Exacto, pero una cosa sí tenemos que decir, Juan Carlos, y de verdad que este tema está apasionante, porque la gente siempre dice, no, yo quiero tener mente sana o yo quiero tener cuerpo sano, pero una de las cosas sí es que las dos, la una está donde el otro también está sano. Una mente está sana siempre y cuando el cuerpo también esté sano, o sea que los dos, los dos juegan un papel importante, y esto indica que el organismo en sí debe recibir los nutrientes necesarios para que funcione de verdad, de forma adecuada y pueda entrar a prevenir enfermedades, trastornos psicológicos, y otras situaciones que pueden presentarse, o sea que aquí podemos decir que la mente sana recibe en cuerpo saludable. Totalmente, claro, totalmente, además es que un cuerpo saludable puede pensar, puede hablar, puede razonar, puede actuar, puede crear de la mejor manera. Eso es verdad. No puede hacer nada de esto. Eso es verdad, o sea que el cuerpo, si está sano, el cuerpo puede hacer todo lo que nos acaba de decir Juan Carlos, pero también aquí nos está indicando que la mente está también lúcida, ¿no? También la mente está lúcida y este buen funcionamiento se debe a una alimentación apropiada, que considero que es el tema que debemos desarrollar hoy. Muy bien, y yo creo que debemos arrancar por el principio, por algo que tú nos has enseñado muchas veces, y es que el primer paso para que haya una mente sana tiene que ver con que el cuerpo esté constituido de un 73% de agua, pero esa agua debe llevar elementos para que cumpla misiones importantes dentro de los nueve sistemas que tenemos en el cuerpo humano. Entonces, cuando nosotros hablamos del agua, el agua es uno de los nutrientes más grandes que tiene, que es propio de todo ser humano, y lo que dice Juan Carlos sobre los elementos es que es necesario, y siempre lo hemos repetido aquí a través de muchos programas, hay que consumir agua con elementos, porque eso es indispensable para el cerebro. Si bien es cierto, el agua es indispensable, los elementos también, ¿por qué? Porque van a ayudar a que haya un buen equilibrio. Si bien es cierto, hablamos de una hidratación que va a mejorar todo el conocimiento, el rendimiento cognitivo también va a ayudarnos a que nosotros tengamos capacidad de concentración, va a activar la memoria a corto, a largo plazo. También tenemos que decir, el agua que se consuma, que vaya con elementos, sea de plantas, sea de cereales, sea de frutas, o sea de raíces, pero que vaya con elementos, porque es muy importante que nosotros constantemente estemos hidratando el organismo. Uno sabe que una deshidratación puede afectar el rendimiento intelectual, puede proporcionar lentitud cognitiva, también los reflejos pueden tornarse totalmente alterados, y así sucesivamente pueden causar muchas situaciones que no son las mejores para nuestro organismo. Entonces, hidratarnos significa por lo menos tomar ocho vasos diarios de agua con elementos, o sea de cereales, o sea de plantas, o sea de raíces, o sea de frutas, pero es muy importante. Y el agua es necesario de acuerdo a nuestro peso, es necesario, de acuerdo al peso. No es lo mismo que una persona que pese 63 kilos a una que pese 85. El agua es diferente, tenemos que consumir más agua, porque también nosotros vamos a orinar más, la sudoración si hacemos gestión más, entonces por lo tanto tenemos que consumir mayor cantidad de agua. Eso es extremadamente necesario decirlo, y por eso hablamos de los diferentes T1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es maravilloso. Este T7 es 1A para activar el metabolismo, 1A para activar el metabolismo, o sea que es algo que es para consumirlo ojalá todos los días. También los fermentos, está el fermento de fresa, mora, uva, guineo, de piña, el de pitaya, que son fermentos que nos ayudan a activar todo lo que es el sistema digestivo, el sistema circulatorio, también el sistema hormonal, nos ayuda muchísimo, tanto para las personas jóvenes como para la gente adulta normal, o para ya nosotros desde la tercera edad, porque nosotros tenemos que constantemente estar activando ya los riñones y proporcionándole al cuerpo ciertos elementos que ya nos cuesta retener en el cuerpo, por la edad. Exacto, y hay un capítulo importante que los dos hablábamos esta mañana, y es que cuando uno consume estos T's del 1 al 7, se está encontrando con sustancias que son importantes, que le ayudan a prevenir a uno enfermedades como el Alzheimer, como el Parkinson, digamos por esos aminoácidos que tienen que son importantes, que ayudan al cerebro a liberar esa serotonina y esa dopamina, que son esas sustancias que contribuyen a disminuir el estrés. Cuando baja el estrés, la persona piensa, su mente está más activa y es mejor. Por eso quiero invitarlos para que nos hidratemos diariamente, para que probemos los 7 T's, para que nos demos la oportunidad de mejorar nuestra mente, mente sana, cuerpo sano. Bueno, ¿dónde se pueden conseguir? ¿Dónde los podemos preguntar? Pues marcan el 249-5406, el 5-48-8339. No se les olvide que estamos en la calle 63D-2225. Pueden marcar este otro celular, el 301-410-7603. Hay que decirles que los tés nuestros son ricos en antioxidantes que retardan la oxidación celular de nuestro organismo y eso hace que el cerebro, que la mente y que los órganos se mantengan mucho más activos, mucho más jóvenes y más vitales. Pero hay un capítulo que creo que te va a gustar muchísimo, que es el que hablábamos esta mañana, el que tiene que ver con los cereales integrales. Ese que tú conoces muy bien. Sí, los cereales como la quinoa, como la chía, la cebada, la linaza, el arroz integral son maravillosos y de verdad que allí nosotros encontramos una gran cantidad de vitamina B6, encontramos ácido fólico, encontramos componentes que nos vienen a ayudar no solamente en vitaminas, sino que también diferentes elementos básicos para que nos van a ayudar directamente a la parte cerebral. Es muy importante que nosotros lo sepamos y que sepamos también que estos elementos son básicos para poder nosotros retener la información y para poder recordar y para evitar que ese desgaste cerebral sea mayúsculo. Por eso hablamos constantemente de consumir en la mañana, por ejemplo, el VitaJ-E, que estos los 91 nutrientes los podemos consumir con la avena licuada, que es maravillosa, o podemos consumirla con la leche de almendra, o podemos consumirlo con el arroz integral, que es delicioso hacer una colada, o si no con la avena, la avena directamente es rica en fibra, es rica en complejo bien, nos ayuda muchísimo, es muy fresca, nos ayuda muchísimo a todo lo que es la digestión, también ayuda a controlar los niveles de azúcar, mire la avena, lo maravillosa, pero sí, consumirla en forma integral, consumirla en forma integral, nos ayuda a bajar el colesterol, como ayuda a limpiar todo lo que sea rico en fibra, ustedes saben que limpiando el sistema excretor, nos ayuda muchísimo para la presión arterial, y nos ayuda a bajar la presión arterial, porque entran directamente a barrer con el colesterol, y a su vez también nos ayuda muchísimo al sistema nervioso por ser rico en complejo bien. Por eso es que tú nos has hablado durante tantos años de la granola, que la granola que tiene avena y tiene otros aditamentos, van a contribuir a mejorar notablemente, que no solamente el funcionamiento digestivo y circulatorio, sino hacer una mejor irrigación de la microcirculación para que en el proceso del cerebro de creación pueda ser muchísimo mejor. Aquí la granola juega un papel importante. Súper importante, la granola nos viene a limpiar todo, nos da fibra, nos da vitamina, nos da, nosotros nos ayuda a limpiar todo lo que es el sistema excretor, y nos ayuda, nos da complejo bien para poder descansar mejor, nos da capacidad de concentración, nos da ayuda al rendimiento intelectual, porque en la vez encontramos B1, B5, B6, B9, que es muy importante para que nos ayude. Aquí nosotros encontramos también aminoácidos, encontramos que nos van a ayudar a equilibrar todo lo que es ánimo, que es cuando uno pasa por situaciones como esta pandemia, que uno pierde amigos, pierde hermanos, pierde seres queridos, que nos mantienen bajitos. Depresivos. El ánimo un poquito depresivo, nos ayuda muchísimo, nos ayuda muchísimo la vena. Y aquí con granola, con el VitaJ en la mañana y la granola o NutriJ en la noche, nosotros hacemos mucho por ese sistema nervioso, por esa depresión. Muy bien, y ahí entonces vamos viendo como mente sana, cuerpo sano. Bueno, no se les olvide, marquen el 249-5406, si quieren información adicional, el 548-8339. Estamos en la calle 63D-2225. Pueden marcar este celular ahora mismo. 317-670-7680. Quiero hacer un pequeño alto en el camino ahí, antes de que nos hables un poquito a profundidad de la rosa integral y de los arándanos en el listado que tenemos, que esta mañana escogiste. Y ese paréntesis ahí, antes de hablar del arroz integral, es porque para que todos estos elementos que van en estos alimentos se puedan aceptar, el cuerpo los pueda digerir, los pueda asimilar, los pueda llevar a los lugares de correspondencia, necesitamos que la glándula madre esté bien para que todos estos elementos entren a ser parte de nuestros órganos. ¿Es correcto, mi doctora Linda? Es correcto, señor. Es muy importante que nosotros ayudemos, que el sistema digestivo y todo lo que nosotros consumamos contribuya a un buen funcionamiento para que haya una asimilación correcta de los alimentos que van en los alimentos. Aquí hablamos de lo que dice el VitaJ, el NQJ, que puede ir con la avena, que la granola, que todo lo que consumamos de verdad llegue a la sangre y no que pase a ser parte del golo fecal. Pero es importante que activemos nosotros lo que es la parte digestiva, la asimilación, lo podemos hacer con el calcio, fósforo y vitamina D. También lo vamos a lograr. Esto con el T7, maravilloso para activar el metabolismo. Ayudamos también con la silla y la melaza, recogiendo toxinas, activando el hígado con el extracto de alcachofa. Correcto. Y no olvidar nunca ni jamás el extracto de dientes leones. Para los riñones, para ayudar a la digestión, para ayudar a la circulación, para todo ayuda muchísimo. Bastante, bastante, bastante. Llega el momento en que hablemos un poquitico de ese cereal que conoces también de la mejor manera y de una de las frutas que para nosotros no es revolucionaria, tal vez para mucha gente sí, y que nosotros la conocemos muy bien, que hablemos un poquito del arroz integral y hablemos de los arándanos y después de los arándanos con uva. Por favor. Ah, bueno, hablar del arroz integral es muy bueno porque la gente dice que gusta el arroz, que el arroz integral es feo, que tiene un sabor especial. No, el arroz integral es muy rico si uno lo sabe hacer. Y sobre todo que un arroz integral es rico en el complejo B, en ácido fórico, también es rico en B1, B3. Bueno, todo lo que sea el complejo B ayuda muchísimo. También la fibra contribuye muchísimo a que nosotros tengamos una, limpiemos todo lo que es el sistema excretor, pero a su vez también tengamos un mayor flujo sanguíneo, nos ayuda muchísimo al sistema circulatorio y es importante que sepamos que el arroz integral baja el azúcar. Es muy importante porque hay gente que dice, no, yo el arroz integral no lo pongo, mejor el arroz blanco. No, el arroz integral es rico, pero todavía es mucho más delicioso para nuestra salud. Entonces considero que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bastante. Y nosotros tenemos unos cereales que son buenísimos, que son naturales, que son tratados orgánicamente, que ustedes pueden conseguir ahí en nuestra casa principal, en la calle 63D, 2225, o marcando los teléfonos, el 249-5406, el 548-8339, no se les olvide marcar este celular, el 304-563-3455. Y vamos a hablar de una de las maravillas, tal vez de las frutas maravillosas, que así se consideran, que son los arándanos. Que los arándanos, desde tiempos inmemoriales, se conocen, digamos, la verdad de los beneficios, y ahora nosotros estamos saboreando de ellos, y hay que consumirlos, pero ojalá potencializados como los queremos nosotros. Sí, por ejemplo, está el fermento de arándano y uva, que es maravilloso. Nosotros sabemos que el arándano es un fruto rojo, que tiene gran cantidad también de vitamina C, tiene gran cantidad de sales minerales, sobre todo el hierro, es muy importante, y todo esto contribuye directamente a que haya una mejor oxigenación, que haya una mejor irrigación, que ayuda a evitar y a retrasar enfermedades degenerativas del cerebro, como el Alzheimer. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, y que estos frutos de verdad que son excelentes para cuando la memoria se pierde. Hay veces, no necesariamente tenemos que estar viejos. No. Hay gente joven, de 40, 50 años, que yo considero que todavía están jóvenes, y dicen, no, pero es que se me olvida ya todo. Aún más jóvenes, más jóvenes los muchachos, se les olvida todo. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que estos alimentos, por ser rico en vitamina C, claro que nosotros tenemos que esto complementar, Juan Carlos, por eso hablamos del Vita-J-E, hablamos del Nutri-J-E, hablamos de la vitamina C, de todos los otros alimentos que tiene el laboratorio, y que de verdad, si nosotros los consumimos, pues ellos ayudan a optimizar todo el funcionamiento neuronal, que es lo que se busca, ¿no? Es muy importante que estos alimentos se tengan en cuenta, porque ayudan directamente al cerebro. Y yo quisiera contar algo antes de terminar el programa del día de hoy, porque creo que mañana vamos a continuar con ese tema, y es importante que el fermento de uva con arándanos, digamos, le ayudemos a la tarea para que haya una buena microcirculación, lo que se llama la microcirculación, sino esos vasitos capilares pequeñitos que tenemos en el ojo, que tenemos en el cerebro, hay que estimularlo con la línea roja, hay que ayudarle a los arándanos y la uva con la fresa, con la mora, con el guineo para disolver esos posibles trombos, por malos hábitos alimenticios, esos van a ayudar a mejorar notablemente, digamos, es una circulación periférica en la corteza cerebral. Sí, claro, de inmediato, ellos contribuyen directamente a que todo lo que es funcionamiento neuronal, funcionamiento cerebral, esto se ejecute en forma integral, ¿no? en forma equilibrada, muy importante, porque son ricos en vitamina C, y la vitamina C es un antioxidante por excelencia, y que nos ayuda a proteger directamente el cerebro, hay que tener en cuenta que la vitamina C es la vitamina más fuerte, para entrar a favorecer lo que es el cerebro, ayuda a que esas toxinas que se cerebrizan con mucha facilidad, y sobre todo cuando nosotros ya estamos envejecidos, hay que ayudarnos con la vitamina C, y lo podemos encontrar, por ejemplo, con el fermento de arándano y uva, el fermento de piña, el fermento de guayaba, que son ricos en vitamina C, con la misma vitamina C que tiene el laboratorio, de opuesta, arcilla y melaza, y extracto de alcachofa. Muy bien, ahí esta mañana seguiremos con este capítulo de alimentos para la mente, mente sana y cuerpo sano. Invitarlos para que marquen el 249-5406, el 548-8339, nos pueden visitar en la calle 63D-2225, pueden marcar el 317-670-7680. Se nos acaba el tiempo por el día de hoy, comenzando semana. El tiempo pasa rápido, de verdad que uno ya inicia, y se acabó la media hora, y ya mira, y se acabó el día también. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí, que el cielo nos da la oportunidad de estar con ustedes todos los días, de cuatro y media a cinco, los queremos muchísimo, y queremos que siempre, siempre este programa sea para bien, de la salud del pueblo colombiano y del mundo entero. En línea directa, con Júdica.